Niños que pegan a su primo, que pegan a su hermanito, ¿qué se puede hacer? Si tu niño presenta conductas de agresividad, desobediencia, derrinches, lo que hoy te va a compartir te va a ayudar a resolverlo rápido y eficazmente. Mira todo el video que al final tengo un regalo para ti. Bien, vamos a la pizarra psicoeducativa. Debe quedar bien claro que toda conducta que se refuerza se repite con mayor intensidad y frecuencia. ¿Qué haces cuando tu niño pega? Tienes que tener bien claro que si no le corriges, estás reforzando su conducta de agresión. ¿Por qué? Para un niño es placentero dar rienda suelta a su impulsividad. ¿Por qué? Porque descargó toda esa ansiedad, todo ese malestar que tiene. Y una vez que descargó se siente mucho mejor. El niño se siente mucho mejor una vez que descargó. Así que si el papá, la mamá no corrige al niño, se estaría reforzando este tipo de conductas. Porque cada vez que el niño da rienda suelta a su impulsividad, se siente mejor porque votó todo el malestar que tenía. De manera inadecuada, pero lo votó. Entonces tienes que corregir. Número uno, prevenir. Te recomiendo que cada vez que tu niño esté cerca a un amiguito, al hermanito, esté cerca. Tu papá, tu mamá, estés cerca. ¿Para qué? De esta manera tú te puedes dar cuenta cuando pues tu hijito se está enojando y pues quiere agredir o al hermano, o al amiguito, o al primito. Y de esa manera prevenir. No mi amor, hemos venido, estamos acá para jugar, al hermanito no se pega, como el hermanito se juega mi amor. Y tienes que estar ahí para prevenir. Eso te va a ayudar mucho porque como estás previniendo, tu niño ya no llega a emitir la mala conducta. Y si es que tú te dedicas toda una semana a prevenir, tu niño ya buen tiempo, buen tiempo ha practicado la conducta adecuada. Buen tiempo ha dejado de emitir la mala conducta. Y eso va a ayudar a que forme el hábito de tener buenas conductas respecto a cómo relacionarse con su prójimo, con el hermano, con el primito. ¿Bien? Pero además de prevenir también hay otra técnica que se llama el ultimatum. ¿A qué me refiero? Supongamos tu hijo está jugando con el primito, con el hermanito, etc. Pero ves que ya agredió. Le puedes decir, mi amor, hemos venido, estamos acá jugando, no estamos peleando. Si es que vuelves, si vuelves a pelear, nos vamos a ir de acá, ya no vamos a jugar más. ¿Bien? Le dices eso. Si lo haces una segunda vez, mi amor, si es que lo haces nuevamente, hijo, nos vamos y ya no va a haber juego, ya no vamos a jugar. Y solamente adviertes dos veces. La tercera lo cumple. Te retiras de ahí. Te retiras de ahí y tu hijo ya no va a poder seguir jugando con la víctima. Si tú, cada vez que sucede esto, das el ultimatum y lo cumples, dentro de poco a tu niño le quedará bien claro que esas conductas no son permitidas, no le son permitidas y aprenderá a controlarse porque el niño es sociable por naturaleza y él sí quiere jugar, sí le conviene seguir jugando con otro niñito. Entonces, si es que tú le das el ultimatum y lo cumples, te aseguro que en poco tiempo tu niño comprenderá muy bien que no le conviene agredir al hermanito, al amiguito, etc. Y tres, hay una técnica que se llama atención a la víctima. Esto funciona mucho mejor, mucho mejor en los casos de los hermanitos. Muchos padres cometen el error que cuando el hermano que abusa se va a pegar a la víctima, lo que hacen es, se van y le llaman la atención al que comete el abuso, la violencia. Y esto en su mayoría de ocasiones es ineficaz. ¿Por qué? Muchas veces el niño, el que abusa del hermano menor, lo hace porque quiere llamar la atención. Entonces, si el padre se va y le presta atención al agresor, es justamente lo que quería el niño, tener la atención. Yo lo que recomiendo, lo que recomiendo es que el padre y la madre se vayan y presten atención a la víctima. ¿Bien? Entonces, se va inmediatamente la víctima y le dice, mi amor, ¿qué te ha pasado a la víctima? Y se va, se lo lleva. ¿Se lo lleva? ¿Para qué? Para que el hermano mayor se dé cuenta que cada vez que él agrede al menor, lejos de obtener la atención, a quien le van a dar la atención va a ser a la víctima. Y dentro de poco va a comprender bien eso. Y ya no va a tratar de llamar la atención agrediendo al hermanito. Ojo, es importante, es importante que cuando llevan a la víctima al hermanito, le lleven a otro lugar y la pasen muy bien con el hermanito, con el que fue la víctima. Que le hagan cosquillas, que jueguen, que se ríen, para que al hermano mayor le quede bien claro que cada vez que agrede al menor, lejos de tener la atención a él, le van a dar atención a la víctima y además de eso, le van a pasar muy bien con el hermano que fue agredido. Ahora, un requisito indispensable es que por favor sean ejemplo de aquello que piden a sus hijos. Si es que ustedes le piden a sus hijos que tengan un buen control emocional, ustedes también tengan un buen control emocional. Si ustedes piden a sus hijos que tolere la frustración, ustedes también deben ser ejemplo de tolerancia a la frustración. Si ustedes a sus hijos le piden respeto, ustedes también deben relacionarse con respeto, con sus hijos, con su pareja, etc. Porque si yo pido a mi hijo que tenga conductas adecuadas y yo cada vez que me enojo, pues insulto a mi pareja, pego a mi hijo, grito a mi hijo, sería muy incoherente. Yo mismo sería ejemplo de impulsividad. ¿Bien? Entonces el requisito indispensable es ser ejemplo de aquello que pido a mi hijo. Si deseas solucionar estos problemas en menos de 7 días, te tengo un super descuento del 50% en mi capacitación. Adiós a la desobediencia, berrinches y agresividad. Y además te regalaré mi plan de acción. Resultados en 7 días. Para mayor información, haz clic ahora en el botón o enlace en la descripción.